Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la leyenda de Zelda y nos encontramos en otro tutorial o mini guía de una misión secundaria en donde me encuentro en este momento, me encuentro en la famosa ciudad de Arcadia cierto que se encuentra por acá, perdón, en la aldea de Arcadia así que antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal y les recuerdo que estoy subiendo nuevamente, bueno ya hace un par de días ya, videos constantemente de este canal así que los invito realmente a que se suscriban y que compartan conmigo este entretenido contenido que es lo que haremos hoy día, completaremos o les enseñaré a completar la misión secundaria Amor de Madre para eso tenemos que llegar como ya les dije a esta famosa aldea y una vez que entremos tenemos que ingresar a la segunda casa, cierto, acá donde nosotros ingresamos, cierto entonces tenemos que, esta es la primera y esta es la segunda casa una vez acá tenemos que abrir claramente la puerta y vemos que va a haber una madre ahí con su hija que está ahí enfermita, cierto, vamos a hablar con la madre dice, hola cielo, querías algo cielo, estás bien sí, no te preocupes cielo, solo desearía que mi hija se le abriera el apetito ay, tengo que hablar otra vez con mi marido esta noche hablamos con la niña, cierto, hola, cuéntame algo, qué tal estás ni fu ni fa eh, lo que hizo Ganon eh, quién es ese, ni que tuviera algo que ver conmigo ok, la niña no me hizo nada interesante la cosa es que yo tengo que volver a esta casa a ver qué es lo que pasó, pero en la noche si se dan cuenta que hay una ventana abierta, esto va a ser bastante importante y fundamental para lo que tengo que hacer así que vamos a hacer que se haga de noche como hacemos eso, salemos, nos vamos a una fogata cualquiera bien podemos hacer nuestra propia fogata o bien podemos dormir y vamos a hacer que se haga de noche me podría haber ido al hotel también para recuperar mis corazones pero en fin, durmiendo aquí igual me sirve ya, son las 21 horas, tengo que esperar a que eso sí, que sean las 22 horas para eso simplemente vamos a dar vuelta un rato, así que nos vemos a las 22 horas bueno, ya son las 22 horas les recordamos que es la segunda casa sería esta ¿recuerdan que vimos una ventana abierta? bueno, tenemos que ir para allá está por acá aquí está la famosa ventana abierta y vemos como la mujer está hablando con su marido nuestra hija se niega a comer otra cosa que no sea pastel ya no sé qué hacer hemos viajado a lo largo y ancho de todas las regiones y hemos probado de todo pero nada sirve a este ritmo vamos a acabar en la ruina pero bueno que no te preocupa que no te preocupa más la rubia o nuestra hija siendo así me haré con me haré con un pastel que cure a mi hija incluso aunque tenga que hacer un trato con un monstruo Jor habla de monstruos ¿qué va a ser lo siguiente? perfecto ahí activo la misión secundaria amor de madre amor de madre dice escuchaste discutir a Agui con su esposa perfecto no saben qué hacer con su hija Aili que solo quiere comer pasteles Arunie dice que encontrará una cura incluso aunque tenga que hacer un trato con un monstruo para conseguir el pastel especial quizás puedas tratar de buscar algo así bueno para hacer este famoso pastel y el famoso como como trato con un monstruo que es lo que hablen es que tenemos que hacer un pastel famoso del trigo de tabanta manteca de cabra caña de azúcar y el famoso trato del monstruo es la esencia de monstruo que la podemos conseguir de dos maneras una es salvando a estos como viajeros que están de repente en la noche y que están siendo atacados por Vokonglis y ellos cuando los salvamos nos dan una esencia de monstruo o bien también los da Kiltron que es el del famoso este monito de la bueno no nos da sino que hay que comprársela el de la monstruo boutique que lo pillamos de noche en diferentes pueblos tengo un video anterior donde también estoy explicando como lo pueden conseguir así que nosotros ya tenemos la esencia de monstruo y para conseguir el trigo de tabanta la manteca de cabra y la caña de azúcar tenemos que dirigirnos mira ahí está el perrito que me quiere como está perrito ya para conseguir los famosos restos de los ingredientes recuerden que la esencia de monstruo ya lo tenemos tenemos que viajar a la aldea Orny porque acá vamos a encontrar todo lo que necesitamos vamos a viajar hasta el santuario y nos vemos allá una vez que hayamos llegado entonces a la aldea Orny tenemos que acercarnos al almacén recuerden que necesitamos un trigo de tabanta vamos a llevar tres por si acaso solo con uno de cada uno me sirve yo tengo varios rubios así que puedo ya necesito también caña de azúcar o azúcar de caña compro todas sí y necesito también manteca de cabra también la vamos a comprar todas perfecto ahora tenemos que buscar una cocinilla pero la cocinilla la vamos a sacar directamente desde Arcadia así que nos vemos otra vez allá hemos vuelto a Arcadia entonces y tenemos que buscar una cocinilla que acá tengo una ven para cocinar entonces tengo que buscar vamos a partir desde atrás porque lo primero que necesito ¿dónde están? son cuatro cosas ¿dónde están? ya una es azúcar de caña sujetemos necesito manteca de esencia también necesito de monstruos para adentro y necesitamos el trigo de tabanta que es este o no no es este y nos estaría faltando la manteca que es esta o la mantequilla vamos agarrando estas cuatro cosas las tengo que echar en esta ollita y las pongo a cocinar hace mucho tiempo que realmente no he cocinado vamos a ver qué tal nos resulta y nos resulta un pastel de monstruo perfecto una vez que tengamos este pastel tenemos que dirigirnos a la casa que ya en este momento tiene esa lucecita indicándonos dónde está vamos a hablar con la muchacha ¿quieres algo? sí toma no tengo mi bolsillo chico claramente ¿qué es esto? es un pastel de monstruo debería dárselo a la niña pues claro gracias aunque parece un poco ácido pero no debería quejarme si ayuda a la niña se recupera de una vez por todas bienvenido sea gracias por todo cielo voy a despertarla ahora mismo para darle para darse lo que se lo coma ok y mellaron encima vemos que la niña está bien hola es el chico viajero eso significa ¿conocés el pastel de monstruo? por supuesto sí verdad que tiene un sabor asqueroso pero se me pone de energía al máximo me imagino que es el efecto en comer el pastel de monstruo si alguna vez notas que te falta la energía deberías comerte un trocito y ahora hablaremos finalmente con la mamá muchas gracias cielo mi niña devoró el pastel de monstruo en un abrir y cerrar de ojos y parece que se está recuperando no sé cómo puedo darte las gracias acepta este cambio por favor me da 300 rupias quizás podría intentar hablar con ella en alguna ocasión pues ya hablé con ella amor de madre misión completada y con esto completo mi misión secundaria número 55 y con esto terminamos el video el tutorial de esta nueva misión secundaria de Zelda y esta famosa historia de Lin el héroe hiruliano hiruliano ¿está bien dicho o no? sí así que sin nada más que decir me despido nos vemos en el siguiente episodio les agradecería que me dejen un me gusta acá abajo si es que les gustó y si es que les sirvió este tutorial y también que se suscriban en mi canal que nunca está desmai y nos vemos en un par de horas adiós